Música Mi destino es santa, mis recuerdos son una estela y el mar Lo que tengo cuando doy, digo lo que pienso, comandé como soy Validiano, mi corazón gritano, que solo entiende de la tira contramano No intentes amarme, ni dominarme, yo soy quien elige como equivocarme Acúchame que si llegue ayer me puedo ir mañana, soy gitana Sigo siendo bien en ti, en cada beso y con cada tica aquí Algo pude entender, dejando que tropiezo, ya se como caer Validiano, mi corazón gritano, que solo entiende de la tira contramano No intentes amarme, ni dominarme, yo soy quien elige como equivocarme Acúchame que si llegue ayer me puedo ir mañana, soy gitana Vamos y vemos que la vida es un goce, es normal que le temas a lo que no conoces Tómame y vamos, que la vida es un goce, es normal que le temas a lo que no conoces Quiero verte volar, quiero verte volar Validiano, mi corazón gritano, que solo entiende de la tira contramano No intentes amarrarme, ni dominarme, yo soy quien elige como equivocarme Si me ayer aprovecha, hoy que me voy mañana, soy gitana Si me ayer aprovecha, hoy que me voy mañana, soy gitana